Saludo a toda la familia de Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. El motivo de esta entrega para decirle a todos ustedes que ya gracias a Dios está en el mercado un producto que es un sueño hecho realidad. Lillipack Creation, juego resaltador de curvas, bolígrafo de doble punta de 8 piezas con un bono de una pieza, Random Pop, Cuaderno Espirar. Orden el tuyo en jyrrosariollcnamazon.com Saludos señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. Algo increíble que le hicieron a la regadera venezolana, Luis Arrae de los Marlins de Miami. Y aquí te lo vamos a decir, no lo podrás creer. Los detalles en unos segundos. Luis Arrae, el tremendo pelotero venezolano que llegó en el 2023 al estado de Florida y se está quedando con todo lo que es el Béisbol de las Grandes Ligas indiscutiblemente. Luego de ganar el campeón de bateo de la Liga Americana con el equipo Los Twins de Minnesota. La regadera venezolana, increíble lo que le hicieron y no lo podrás creer. Aquí te lo vamos a compartir en unos segundos, señoras y señores. También cuatro superestrellas que podrían adquirir los Orioles de Baltimore antes del primero de agosto. De eso y mucho más le estaremos hablando en solo segundos en Béisbol Caliente RD, tu canal de YouTube, la familia tuya. Pero como siempre te decimos, primero que todo, señores, y vamos a pasarle algo que no se me quede, que es muy importante. Ahí están nuestras redes sociales. Visítanos, hazte parte de ellas para que te enteres de todo lo que pasa en el Béisbol de las Grandes Ligas y en nuestras ligas invernales. Así que ahí están las redes sociales de Béisbol Caliente RD y un servidor Pedro Rosario. Así que vamos ahora con lo más importante de nuestras vidas en este canal de YouTube, en nuestra familia. Recuerde que tenemos que darle las gracias a Dios por tantas bendiciones. Primero que todo, siempre, por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente RD. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos nosotros. Así que gracias, gracias, gracias. Recuerda que te voy a invitar siempre a que debajo de este video esté el link de nuestra tienda, nuestra tienda de Amazon, la plataforma número uno, J.Y. Rosario LLC en Amazon.com. Bueno, bonito, barato, el mejor precio del mercado, la única tienda que siempre le da las gracias a Dios por tantas bendiciones. Debajo el link de nuestro producto Lili Pack Creation. Ordena el tuyo, tu hija te lo va a agradecer, ahí viene la escuela. Así que vamos a ordenarlo. Está a un buen precio para el disfrute de todas las niñas. También debajo de este video está el link de nuestra tienda de eBay Diamond Dio 7. Diamond Dio 7 venden cosas nuevas, cosas usadas. Diamond Dio 7, la grandota de eBay, aquí en Béisbol Caliente RD. Siempre esa tienda le da las gracias a Dios por tantas bendiciones. Debajo este link también siempre te vamos a poner alrededor de 30 productos que la plataforma de YouTube está permitiendo a nuestro canal ponerlo aquí para que usted vaya y compre. Están dando esa oportunidad. Creo que eso es hasta el mes de agosto. Buenos precios, producto altamente famoso y señores de calidad. Y el precio está bien. Así que vaya, aunque sea Miral, entre, entre, que no es obligado comprar. Así que vaya a eso. Y mire, ahora le vamos a hablar del béisbol de la Grandes Ligas, lo que está pasando. Entérate aquí en Béisbol Caliente RD. Ya le dije que hay cuatro superestrellas que podrían adquirir los Orioles de Vóltimo antes del primero de agosto. Y es que el trabajo de los últimos años empieza a rendir frutos para la organización de los Orioles de Vóltimo que están apoderados del liderato de su división y se proyectan como compradores en el mercado de cambio de esta temporada. Por lo que podrían adquirir algunas estrellas que están disponibles por ahí. Vamos a ver. Los seguidores de los Orioles de Vóltimo tienen muchas razones para sonreír en esta temporada 2023 de la MLB después de años de sufrimiento. Ahora mismo suman siete triunfos en sus últimos diez juegos. Y después de ganarle una serie importante a los Reyes de Tampa Bay, señores, a los David Reyes de Tampa, el fin de semana, esta gente tiene ventaja de dos partidos en el liderato, en el liderato, señores, de la división este de la Liga Americana. Ya los Orioles inauguraron el mercado de cambios adquiriendo a Chintaro Fujinahami. Pero se espera Chintaro Fujinahami. Ahí es. Pero se espera que la gerencia haga más movimientos antes de la fecha límite de cambio y se cree que esta gente va a ir por alguna superestrella. ¿Cuáles serían estos? Jordan Montgomery. Los analistas de las grandes ligas están de acuerdo en señalar que si bien la rotación de los Orioles ha hecho un buen trabajo, tal vez no sea suficiente de cara a los playoff. La gerencia puede estar pensando lo mismo y al ver que la efectividad colectiva de sus abridores es de 4.55, puesto 16 de todo el circuito, saldrán en busca de una estrella para el montículo. Hay rumores de que les interesa desde los Cardenales de San Luis, Jordan Montgomery. Este hombre de 30 años de edad y con experiencia en la división por sus años con los Yankees en Nueva York. El lanzador tiene balance de 6 ganados, 8 perdidos, efectividad de 3.37, en 20 aperturas con 105 ponches y será agente libre al final de este año 2023. Eduardo Rodríguez. La buena temporada del venezolano tiene a los Tigres de Detroit indecisos sobre si ofrecerlo en el mercado de cambios o asumirle el riesgo de dejarlo, aunque puede ejercer su opción de salirse del contrato al final de la temporada. Este zuldo de 30 años de edad ha cumplido 14 aperturas en esta campaña y muestra balance de 6 ganados, 5 perdidos, efectividad de 2.69 y suma 88 ponches y 18 boletos gratis en 83.2 innings lanzados. También es un conocedor de la división y tiene experiencia en los playoff por sus años en los Medias Rojas de Boston. Ahí está Eduardo Rodríguez. Vamos a seguir con este contenido que está buenísimo, señores. Liam Hendry. El bullpen de Baltimore ha sido una de sus principales almas en la exitosa campaña 2023 y ya tiene, señores, efectividad colectiva de 3.69. La sexta mejor de todas las grandes ligas, pero les espera una batalla dura en el tramo final y no solo necesitarán ayuda, sino la sangre fría de un hombre probado en situaciones de presión. Por eso pueden buscar la experiencia de Hendry, un veterano de 34 años de edad y 13 años en las grandes ligas. O sea, tiene experiencia y si también, señores, está y si y que también, señores, está lastimado. Se ha limitado a cinco partidos este año con efectividad de 5.40 balance de dos ganados, cero perdido, un juego salvado y tres ponches. Puede tener mucho que aportar a este grupo de los Orioles de Baltimore y, señores, una pieza grande, un pez gordo, el más poderoso de todos los peloteros, Shohei Otani. Por supuesto, Otani aparece entre los candidatos porque cualquier equipo con aspiraciones de trascender a la post temporada debe presentar una oferta por el astro japonés de 29 años de edad. Que ya llegó a 36 cuadrangulares, 77 empujadas en esta campaña y también muestra efectividad de 3.71 con 148 ponches en 19 salidas como abridor de Los Angelinos de Los Ángeles. El equipo de Naheim no ha decidido si lo va a cambiar, pero corren rumores de que Baltimore está interesado en presentar una oferta por este tremendo pelotero japonés, Shohei Otani. Y ahora sí, señoras y señores, vamos con las informaciones calientes. Y este hombre todos los días es historia, todos los días es noticia. La regadera humana de Venezuela, Luis Arrae. Escuchen esto, la increíble formación especial de los Rockies de Colorado que venció el venezolano Luis Arrae para ser el héroe de los Marlins. Escucharon la increíble formación especial del equipo de Colorado que venció la regadera Arrae para ser el héroe del equipo de los Marlins. El venezolano Luis Arrae fue la figura del triunfo de los Marlins de Miami con una conexión impresionante que demostró por qué es el líder de bateo de la Liga Nacional. Y es que Luis Arrae se convirtió en el día de ayer en el héroe de la victoria 3 carreras por 2 de los Marlins de Miami sobre los Rockies de Colorado, con un batazo que se hizo tendencia en la MLB por su complejidad y que demostró por qué es el mejor bateador de la Liga Nacional en la actualidad 3-79 de averaje. El segundo base venezolano fue capaz de vencer una formación especial de los Rockies de Colorado para conectar el ejido de oro que frenó una racha de 8 derrotas seguidas de su equipo. Están malitos los Marlins ahí, pero Arrae fue el héroe. En su afán de que Arrae no conectará el imparable decisivo, Colorado movió a sus jardineros derecho y al infil para hacer, señores, el cuadro más pequeño y obstaculizar cualquier conexión del pelotero venezolano por esa zona. Sin embargo, el actual campeón de bate de la Liga Americana levantó la bola precisamente por el jardín derecho, remolcando la rayita del triunfo en el décimo inning. Arrae aún tiene la esperanza de culminar la campaña con averaje de 400, sin embargo, el logro no será fácil de alcanzar. Recuérdese que el segunda base es el segundo jugador en la historia de los Marlins con seis juegos de cuatro y en una misma campaña, superando a Miguel Cabrera, que lo hizo en el 2005. Martín Prado lo hizo en el 2016 y este hombre igualó el récord de la franquicia impuesta por el dominicano que jugó con esa organización, Harley Ramírez, en el año 2007. Así que este tremendo pelotero venezolano, la regadera humana sigue dando de qué hablar. Y si a usted le gusta lo que acaba de escuchar de este tremendo jugador de pelota, señores, y lo que está pasando en todas las grandes ligas, lo que buscan los Orioles de Baltimore para seguir y meterse y quizá ganar la Serie Mundial, usted le va a dar aquí debajo, aquí de este video, usted va a dejar su comentario, dele un buen me gusta a este y todo nuestro contenido. Así la plataforma de YouTube sigue enviando señales de humo a todo el mundo por aquí, ¿verdad? Vía notificación para que vengan a ver lo que hacemos aquí en Béisbol Caliente RD de corazón para todos. Así que yo soy Pedro Rosario, esto es Béisbol Caliente RD, yo les digo lo siguiente, que Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias.